Hola, hola, buenas noches con todos, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos, bienvenidos en esta noche, todos quienes se van conectando a esta transmisión, bienvenidos, 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 quienes se van conectando. En esta noche vamos a hablar de un tema bastante interesante y he invitado a un amigo, Joan Contreras, que va a estar con nosotros, compartiendo este tema. Hola Melvin, estás por aquí. Vamos a hablar un poquito acerca de la psicología y la fe cristiana. Yo sé que muchos tienen estas inquietudes, ¿no? ¿Cuál es la relación entre la psicología, la fe cristiana? ¿Puede un cristiano ir al psicólogo o no puede ir al psicólogo? Hay tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que se dicen acerca de la psicología y, bueno, no todo es verdad y no todo es mentira tampoco, pero vamos a desmentir de estos mitos, hablar de estos mitos con Joan Contreras. Entonces, voy a darle paso a Joan. Voy a ver si se encuentra por aquí para que nos acompañe. Joan Contreras, ¿no estás por aquí? No te encuentro. Regálenme un minuto nada más, ¿sí? Un minuto. Vamos a esperar que Joan se conecte. Mientras tanto, ustedes pueden seguir dejándome sus dudas, inquietudes, comentarios. Hola Carlita, qué bueno que te conectas. Gracias por estar por aquí. Sobre estos temas, ¿qué inquietudes tienen sobre el tema de la psicología y la fe cristiana? Yo sé que hay muchas inquietudes desde que estoy dedicado a este trabajo. Ya se unió por aquí Joan. Te quiero enviar una invitación Joan, pero no me apareces. Ah, ya, por aquí estás. Ok. Hola, Joan, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo vas, viejo? ¿Cómo te ha ido? ¿Me escuchas bien ahí? Sí, sí, yo te escucho. Ah, hola. ¿Sí me escuchas? Sí, 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 te escucho. Te escucho súper bien. Chévere, chévere. ¿Cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. A ti, gracias por invitarme a tu canal. Esperamos, pasemos un tiempo bien chévere hablando de estos temas bien, bien, bien interesantes. Así que muchas gracias por invitarme. Sí, sí. No, gracias. Gracias a ti, como digo. Y, bueno, la idea es que yo, desde hace unos meses atrás, estoy dedicado casi a tiempo completo a la profesión de la psicología. Y, bueno, a través de muchos hermanos, muchas personas que siguen la cuenta no conocían esto. Y me han llegado muchas inquietudes, ¿no? Tú sabes que hay a veces estos malentendidos o cosas que se dicen sobre la psicología. Entonces, quería hacer este directo hablando con un psicólogo, porque tú también eres psicólogo. Entonces, aclarar estas ideas, desmitificar algunas cosas. Entonces, ¿qué tal si primero no nos cuentas un poquito sobre ti? ¿Quién eres? ¿Qué haces para que la gente te conozca un poquito más? Bueno, un saludo para todos. Yo soy Joan Contreras. Soy de profesión, como le decía, como le decía Cigar Saulo. Soy psicólogo. Actualmente estoy terminando una maestría en bioética. También soy director de capítulos de Fe Razonable Colombia. Así que me dedico por ahí un poco a la apologética. Me gusta la apologética. Me gusta la filosofía. No soy filósofo, ¿vale? Pero creo que al ser psicólogo necesitas algo de fundamentos en filosofía, de todas maneras, ¿no? Trabajo actualmente en el sector público. Y de hecho, le he contado a ti que hace el viernes tuvimos una inundación aquí en el lugar donde vivo, en Colombia. Y mi trabajo es principalmente salud pública y atención social. Entonces, ha sido un poco complejo. Pero entonces trabajo actualmente con el Estado. A veces dicto clases por ahí. Y soy escritor independiente. Hago videos en YouTube, en Opinión y Pensamiento, por si alguien se quiere pasar por allá. Y bueno, más o menos eso para no aburrirlos. No aburrirlos. Chévere, perfecto. Gracias. Gracias por comentarnos toda tu preparación. Y sí, precisamente por eso. Porque sé que estás trabajando en el área de la psicología. Pero al mismo tiempo es también tu pasión el tema de la apologética, la teología, la filosofía. Entonces, ¿qué tal si empezamos? Yo sé que uno de los primeros conflictos es al definir la psicología. Porque mucha gente en la iglesia tiene, si en la psicología o en psicología se imaginan a alguien sentado en un diván, ¿no? Al estilo freudiano. Y un psicólogo diciéndole cómo tiene que vivir la vida, ¿no? O diciéndole que... Y es que eso es lo que a veces la gente tiene en la mente cuando piensa en psicología. ¿Cómo defines tú la psicología, John? Bueno, yo parto del hecho de que etimológicamente la psicología viene de esa raíz psique, ¿no? Con P. P-S-I-Q-E-U-E. Psique, que para los griegos era el alma. Y básicamente está relacionado también con la dinámica del alma, con la dinámica de la mente. Porque para ellos el alma y la mente era exactamente la misma unidad. Y logía puntualmente como el estudio, ¿no? El estudio del alma, de la dinámica de la mente, de los comportamientos y puntualmente de los procesos cognitivos, de las relaciones y de todo lo que tiene que ver con el ser humano desde la forma en que se comporta y las conductas que tiene acerca de sí mismo y en su entorno. Entonces, digamos, para minimizarlo es el estudio del comportamiento humano, de los procesos cognitivos del ser humano, entre otras cuestiones por allí. Eso sería básicamente la psicología. Entonces, en definitiva es un tema muy amplio, ¿no? Hablar del estudio del comportamiento del ser humano, estudiar todo eso es muy... Y hay muchas áreas de acción de la psicología, ¿no? Tenemos psicología organizacional, psicología educativa, psicología... Tantas áreas sociales. Y la psicología clínica es como solo cierta parte de la psicología. Yo me dedico a la psicología clínica y a la psicología social, puntualmente. Pero me parece enriquecedor que la psicología actualmente tiene un gran campo de acción, ¿no? Tú lo decías, de hecho estos días estuve revisando que hay personas que se han especializado en psicología forense. Y, bueno, y eso me llama bastante la atención porque la psicología tiene mucho que ver en la investigación forense, ¿no? Pero ya hay como una especialización de eso, psicología jurídica, por ejemplo. Y una gran cantidad de vertientes bien interesantes que tiene la psicología Sierra México de una manera muy interesante. Entonces, hasta ahí, como lo hemos definido, no habría en sí algo que contradiga o que tenga un conflicto con la fe cristiana. Hasta ahí, hablando de la psicología como algo muy amplio, ¿no? Sí. Porque ya te digo, muchos piensan en psicología y es la psicología clínica. Y a veces solo ciertos enfoques de la psicología clínica, ¿no? Porque aún la psicología clínica es todo un tema. La psicoterapia también es solo parte de esto, ¿no? Entonces, bien, vamos llegando entonces a cuál es el conflicto. No sé, los hermanos que están viendo la transmisión, si quieren dejar sus dudas, inquietudes, precisamente es para este directo, ¿no? Por aquí está Antonio Mata, dice, aún recuerdo cuando funé a John sobre este mismo tema, dice, la psicología va contra la fe. Bueno, después lo comentamos. Carlita Chambilla dice, saludos hermanos Joan, espero pronto llegue su último libro a Argentina. Tal vez después nos platicas un poco sobre eso también. Ahora, con respecto a la psicología clínica, ¿en qué estás involucrado específicamente? Actualmente hago neuropsicología. Mi terapia, mi forma de hacer psicoterapia está muy orientada por la neuro. Me gusta ese, digamos así, esa simbiosis entre la psicología, la cognición y la parte fisiológica del comportamiento humano, ¿de acuerdo? Sin querer en ningún momento reducir al ser humano a un biologicismo muy básico, ¿no? O sea, no solamente biología y neuronas, sino que es mucho más que eso. Y he encontrado en la neuropsicología puntualmente unas herramientas bastante interesantes que, hasta el día de hoy digo, me parecen bastante plausibles y bastante razonables. Porque tú que también eres psicólogo, entenderás que muchas o varias de las pruebas psicológicas o formas de análisis tienden a, buscan la objetividad, pero podrían llegar a ser subjetivos, ¿no? Y encontré en la neuro precisamente no solo tamizajes y pruebas, sino formas de diagnóstico que nos pueden arrojar luz sobre posibles dificultades que están teniendo las personas en temas de comportamientos. Algo tan básico como los signos blandos, esos de los cuales se desprenden ciertos tics, podrían estar, por ejemplo, vinculados con una serie de comportamientos no adaptativos en ciertas personas. Ahora, no, esto no es para todos, obviamente. Pero me llamó la atención porque muchos de estos signos blandos de la cognición del cerebro puntualmente se están manifestando en el comportamiento diario de nosotros. Y controlarlos, poderlos diagnosticar a tiempo y ubicarlos, por ejemplo, en la infancia, previene muchas cosas a futuro. Problemas de aprendizaje, TDAH, problemas de atención, aún hasta problemas de personalidad en algún momento. Entonces, ha sido bien interesante esto, pero digamos que reconozco que el espectro de la psicoterapia en las diferentes vertientes como plausible, ¿no? No soy, no te digo como que, oye, yo soy solo esto y los demás no valen, porque me parece que, como lo decías, el ser humano es una unidad, ¿no? Verlo desde solo un punto de vista creo que es fraccionarlo de alguna manera. Y de allí creo que también hay un punto, creo que la espiritualidad y la forma en que el cristianismo lo pone lo pone, creo que tiene mucha simbiosis de esta manera con la psicología. Así que más o menos esa es como mi corte terapéutico. Chévere. Chévere. Me gusta también bastante la neuro, no es mi especialidad, pero me gusta. Porque como tú dices, sí, somos integrales, ¿no? Y es precisamente algo que como cristianos también debemos entenderlo. Somos también biología y nuestra biología también interviene en nuestro comportamiento, ¿no? Y eso la Biblia no nos explica, ¿no? La Biblia no nos habla de que hay neurotransmisores de nuestro cerebro como la serotonina, la dopamina, que influyen en nuestro estado de ánimo. Y que puede ser por una falla de estas que hay personas deprimidas, no por otra cosa en ocasiones, ¿no? Entonces, sí, son cosas que los hermanos deben de alguna forma entender. Bueno, somos integrales. Entonces, conocer cómo funciona nuestro cerebro también es importante, como otras áreas de la medicina, ¿no? Que igual la Biblia no nos está diciendo. Ahora, por ahí me preguntaban, decían, ¿existe la psicología cristiana? ¿A qué piensas que la gente se refiere cuando dicen psicología cristiana? Bueno, yo... Pueden dar muchas interpretaciones, ¿no? Sí, yo nunca la he escuchado. O sea, yo personalmente nunca la he escuchado. He tenido contacto con psicólogos o psicoterapeutas que se han especializado en consejería cristiana, que me parece bastante plausible, ¿no? Pero no creo que exista una rama puntualmente cristiana. O sea, es como la música cristiana, ¿no? Creo que hay psicólogos cristianos, pero la psicología como tal es un método como tal, que no cuenta con una base puntualmente cristiana. Ahora, yo creería que una perspectiva cristiana bien fundamentada te provee una perspectiva psicológica mucho más amplia. De hecho, desde mi punto de vista, la perspectiva cristiana amplía el espectro de posibilidades, ¿no? De por qué una persona es como es o por qué se comporta como se comporta respecto a ciertas situaciones que la psicología hoy por hoy no tiene como responder. Por ejemplo, el psicoanálisis con un método, no voy a decir un método científico, sino como una pseudociencia, podría llegar a explicar ciertas situaciones complejas que creo el cristianismo explica mejor, ¿sí? Tiene una capacidad de explicación mucho, mucho mejor. Pero entonces, este término de psicología cristiana, personalmente nunca lo he conocido, pero no creo que exista tampoco como tal una psicología cristiana en el medio, ¿no? Sí, sí. De acuerdo, de acuerdo. Y partiendo de lo que decíamos al inicio, la psicología es algo tan amplio que no habría como una limitante de solo hablar de temas cristianos o cosas así, ¿no? Sí. Como hablar de medicina cristiana. No hay medicina cristiana, hay médicos cristianos. Exacto. Pero yo pienso que lo que la gente piensa, y es porque relacionan, escuchar psicología relacionan con psicoterapia. Y ahí es el conflicto, ¿no? La gente piensa en psicología, psicoterapia. Y hay psicoterapeutas que no son cristianos, y hay psicoterapeutas que son cristianos. Sí. Entonces, ahí, ¿cómo sería la aplicación? ¿Cómo le verías tú la aplicación? ¿Una psicoterapia cristiana o de plano solo consejería bíblica? Yo creo que es muy viable o muy plausible aplicar una psicoterapia con un énfasis cristiano, ¿verdad? Pero me gusta más una postura de una psicoterapia dirigida al espíritu. ¿A qué me refiero con esto? Sucede que desde la psicología no podemos explicar ciertos fenómenos que sí podemos explicar en el cristianismo. Déjame, solo uso uno nomás. Creo que tú también lo sabes de primera mano. Y uno de los síntomas de la depresión y muchas veces de la ansiedad es que las personas refieren un dolor del alma. Muchas veces refieren que el alma les duele. Y el dolor del alma es algo que no puedes explicar en términos médicos, sin embargo, puedes explicar de cierta manera en términos psicológicos, en forma de cómo la cognición se está comportando frente a ciertas situaciones. Pero si orientamos esa psicoterapia en efecto con un buen método y de una manera muy objetiva y racional, vamos a encontrar que la Biblia te da ciertas respuestas de por qué te duele el alma, ¿cierto? Y encuentro básicamente que si orientamos la psicoterapia objetivamente a establecer una alternativa espiritual, las personas van a encontrar ciertas respuestas mucho más razonables. Yo lo encuentro muy razonable como, por ejemplo, lo he podido evidenciar con temas como el suicidio y la depresión. La Biblia nos menciona, y qué pena yo aquí meto la Biblia de inmediato, nos menciona cómo el espíritu gime, ¿de acuerdo? Gime con dolor. Y encuentro bastante interesante cómo la depresión es una forma en la que tu vida entra en un estado automático. O sea, tu cuerpo se comporta automáticamente, vas a trabajar, haces todo lo que normalmente harías y tu mente se ha aplacado, o sea, entra en input, ¿no? Se apagó respecto a los estímulos externos. Sin embargo, te duele el alma y no lo entiendes. Y creo que hay un espíritu que está gimiendo de dolor para que le pongas atención. Y cuando le ponemos atención de una manera muy específica, podemos darle solución a esta situación. Entre esas, por ejemplo, hacer ejercicio, tomar agua, buena alimentación, tratar de tomar buen sueño, suprimir estímulos depresivos, entre otras cuestiones. Entonces, lo que acabamos de hacer fue una psicoterapia dirigida al espíritu, que en todo caso podría resultar de una manera bastante interesante. Ahora, creo que el psicólogo no puede evangelizar en la terapia, creo que no debería hacerlo, porque en todo caso fractura el proceso terapéutico. Pero un psicólogo cristiano lo que puede hacer es dirigir esto para que al final la respuesta sea deducible por parte de quien está recibiendo esta terapia. Sí, sí, sí. Comparto absolutamente lo que dices. Incluso lo he evidenciado en mi práctica. Atendiendo personas, uno no se va a imponer nada. A veces ni siquiera hace falta mencionarlo. Pero cuando vas dirigido al área espiritual, a esta búsqueda de trascendencia, de alguna forma las personas mismas van deduciendo que la fe cristiana tiene respuestas a estas inquietudes. Sí, y es interesante, es interesante. Aquí, Rojo Sola Escritura nos dice, de seguro han oído hablar o han leído algún libro del famoso psicólogo cristiano James Dobson, ¿no? ¿Qué piensan de él o cuál es su opinión de su trabajo? ¿Has leído a James Dobson? No, no he tenido el privilegio, pero les recomiendo uno. Es Manfred Lutz. Es Manfred Lutz, no sé si lo han escuchado, él escribió dos libros, ¿Por qué estamos locos? Es un psiquiatra alemán cristiano, teísta, y escribió uno que se llama Dios, Breve Historia del Eterno. Y Manfred Lutz, puede que no sea muy conocido como Dobson, pero Lutz es psiquiatra. Entonces, tú entenderás que para ser psiquiatra tienes que ser primero médico, ¿no? Lo que implica que su método es un poco más riguroso que algunos otros espectros. Entonces, Manfred Lutz hace este, en el libro ¿Por qué estamos locos? y no estoy mal. Hace un abordaje hermosísimo de por qué nos comportamos como nos comportamos frente a la ansiedad, la depresión y otras situaciones psicológicas muy específicas. Así que yo recomiendo a Lutz a ojo cerrado, además porque John Lennox fue como compañero de él o algo así, trabajaron muy de la mano. John Lennox, el apologista, el matemático de Oxford, trabajó con Lutz y fue por Lennox que yo conocí a Lutz. Y la verdad, el trabajo de Lutz es importantísimo, es uno de los psiquiatras más importantes de Alemania y yo lo recomiendo mucho. Sí, gracias por la recomendación, eso es importante. Pensando en autores, estaba pensando que sí, hay, hay, no, esta confusión de la psicología no es solamente el cristiano común, ¿no? Porque hay autores reconocidos que hablan de consejería bíblica y que siempre están hablando en contra de la psicología y nuevamente hacen como una, como se llama esto, una minimización de la psicología a ciertos enfoques de psicoterapia, ¿no? Y a veces afirman, es que la psicología dice esto, cuando lo que están diciendo es cierto enfoque psicoterapéutico, dice eso, tal vez, pero no en la psicología, ¿no? Y hay incluso psicólogos, se me vino a la mente este autor, Jay Adams, no sé si tú has escuchado, que él tiene este método de consejería no autética, no sé si has escuchado de esto. Ok. En donde él hace toda una apología de por qué no se debe usar la psicología, sino solo textos bíblicos, textos bíblicos, textos bíblicos. Entonces, yo digo, la confusión no es solamente del cristiano de la pieza, sino hay autores serios, ¿no? Que hablan sobre estos temas. Aquí, creo que aquí habría una división muy interesante, la aprendí también de Lutz, y es que el psicólogo cristiano, en todo caso, que usa la psicología como una herramienta para ayudar a los demás, para la sanidad psicológica de los demás, diseña y busca conceptos, ¿no? Conceptos que pueda usar el médico, el psiquiatra, el fisioterapeuta, el terapeuta ocupacional, para poder trabajar con la persona. Mientras que el consejero produce consejos que en el momento podrían llegar a servir. Entonces, si hay consejería bíblica, la consejería bíblica podría funcionar puntualmente para estas áreas de la vida, y que obviamente, tú y yo lo sabemos, en todo caso, es la mejor forma de intervenir un problema en el ser humano. Pero el pragmatismo que ofrece la psicología, en todo caso, te da un abanico de opciones. Entonces, yo no veo con buenos ojos estas personas que pueden satanizar o que suelen satanizar la psicología, porque pues a mí me ha sucedido, ¿no? Eres psicólogo, es como una especie de chamán que lanza rayos láser y la gente cambia. No, eso no es así. No es ningún tipo de brujería o cuestiones de estas. Tiene una estructura en la cual nos basamos para sacar conceptos, y eso no es de un momento a otro. La Biblia te responde porque tienes problemas espirituales desde una humanidad caída. La psicología te dice, por ejemplo, por qué tienes problemas en la lectoescritura. La Biblia no te va a resolver ese problema, ¿sí? La psicología te dice por qué tienes problemas de atención. La Biblia no. La Biblia no. Y porque creo que lo decías al inicio, en la introducción, la Biblia no está diseñada para eso. La Biblia no es un libro para construir un cohete y no es tampoco un manual científico. La Biblia tiene un objetivo espiritual para la humanidad caída. Entonces, si entendemos la diferencia entre Biblia y DSM-IV o DSM-V, que es el que está actualmente, entendemos que ambos son complementarios. De la misma manera que la fe y la razón se complementan, creo que la psicología y la consejería bíblica se pueden complementar. Estos días en la iglesia, los hermanos estaban orando por un chico que presentaba conductas agresivas, inhibición del contacto social, pocas habilidades sociales, poco adaptativas, etcétera, un poco de situaciones, y me pidieron que yo hablara con él. Como que te dicen, oye, tú eres psicólogo, habla con él para que después de que hable con él salga diferente, ¿no? Pero hablé con él y le hice una serie de preguntas muy puntuales. O sea, cómo se estaba ubicado en espacio y tiempo, si entendía ciertas situaciones puntuales, e hicimos un dibujo puntualmente, eso fue un test proyectivo muy básico. Y literalmente lo que encontré fue un potencial, una persona que estaba pasando por un trastorno depresivo y que podría existir alguna potencialidad de suicidio. Gracias a Dios medio me entendieron, sin embargo entiendes como que, oye, no, esos son demonios, esos son cosas malas, etcétera, todo este rollo. Y digamos que se alargó el proceso, sobre todo para que la familia entendiera que debía hacer un acompañamiento a la persona. Y este chico, en efecto, trató de quitarse la vida mes y medio después. Y lo internaron, tuvieron que medicarlo necesariamente y ya está otra vez en el proceso. Y hablando estos días con la familia, ellos me decían, Joan, si hubiésemos atendido a la orientación que usted hizo en su momento, habríamos evitado muchas cosas. Y es que creo que la psicología y los psicólogos son igual de siervos que el pastor o que el ministro en la iglesia son personas que pueden ayudar de una manera interesante porque qué tal que tú le estás apuntando a un demonio cuando lo que tienes es un problema de atención. ¿Sí? ¿Comprendes? O sea, estás orando para que un demonio salga de un cuerpo cuando el problema es de atención. Entonces creo que la psicología puede llegarte a complementar de la misma manera que la medicina te complementa. La forma, lo que yo invito a la gente a observar a la psicología es como un método, en primer lugar, de salud, ¿no? Porque la psicología nace, en todo caso, precisamente como una respuesta a la necesidad de la salud mental de las personas. Luego que se desprenda como una ciencia social es diferente. Pero en efecto, la psicología tiene una base de salud. Nosotros necesitamos conocer de morfología, de sistemas puntualmente del ser humano, no tanto como un médico, pero sí necesitamos estar a la par porque nos hablamos como iguales en muchas ocasiones. Entonces creo que hay que ver la psicología como lo que es una ciencia de la salud y de ahí después creo que podemos hablar sobre ciertas ramificaciones. Discúlpame que me amplié sobre la respuesta. No, perfecto, perfecto, gracias. Es importante todo lo que estás mencionando. Y sí, ¿no? De eso se trata. Vuelvo nuevamente a este tema del reduccionismo. Que la gente piensa en psicología, depresión, ansiedad o cosas de la vida diaria. Que obviamente si se trata de una depresión exógena por algo que pasó en mi vida, obviamente la Biblia tiene dirección, tiene las respuestas y ahí debemos encontrarlas. Pero sí hay casos donde ya va más allá de solamente asuntos de la vida. Como yo decía, el tema de los neurotransmisores. Incluso, como tú dices, la Biblia no nos va a hablar de un trastorno de déficit de atención, un TDAH, ¿no? O sea, ya son otros temas. Entonces, sí, ahora, yo te digo como testimonio. Yo era pastor, sí, estuve como 10 años de pastor. Y por la necesidad del ministerio yo decidí estudiar psicología. No fue como que era mi llamado ser psicólogo. Yo siempre quise ser pastor. Y por esto, porque de alguna forma sentía la necesidad de que hay cosas que no alcanzo yo. Y tengo que siempre derivar, ¿no? E hice esto. Ahora, por cosas de la vida, desde la pandemia, tuve que dedicarme a la profesión de la psicología, porque ya no estoy pastoreando en la iglesia. Pero es una necesidad. Yo creo que todos los pastores, no sé qué piensas tú, pero de una u otra forma hay que tener ciertos criterios, ¿no? Para saber cuándo e incluso derivar. Sí, creo que aparte de la apologética, el pastor debería tener conocimientos en ciertos aspectos de la psicología. Y qué dato das, porque yo te devolvería la pregunta. Más bien, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo pastor y a su vez siendo psicólogo? Porque esto se ve muy poco, ¿no? Sería normal encontrar un pastor teólogo. Pero un pastor psicólogo es algo más bien como algo distinto, pero yo lo veo gratificante, ¿no? Lo veo altamente gratificante. Y es que creo que el pastorado y los líderes actualmente de las iglesias deberían estar a la vanguardia y preparados para todo. No está de más decir que una de las más grandes pandemias antes de COVID-19 ha sido el suicidio, la depresión. Y eso lo sabemos gracias no solo a las estadísticas, sino a la múltiple evidencia científica que hay de cómo los seres humanos viven estando muertos. O sea, literalmente viven una vida sobreviviéndola. No la viven en todo su esplendor. Y hay más personas que día a día van apagando la llama de la vida viviendo la depresión, ¿sí? Y es que esto es importante porque una persona con cáncer entiende que hay un método científico que puede traerte alivio, ¿verdad? Y de hecho hay mucha gente con cáncer que se ha podido sanar y se ha salvado. Pero una persona con depresión, tú entiendes que eso queda de por vida. Es algo que no es como que lo sanaste con una droga y salió. ¿No? Es un espectro mucho más amplio. Y por lo tanto creo que un pastor tiene una herramienta muy preciosa cuando es psicólogo. Yo te devolvería la pregunta a ti. Más bien, ¿cómo has visto tú esta armonía, ¿no? De disciplinas. Claro. Es que, mira, eso te decía. Yo como consejero, porque yo pienso que parte central también del ministerio pastoral no solo es la predicación, la organización, sino la consejería. Y uno quiere ayudar a las personas. Pero sabes que hay temas que ya no llegas. O sea, ya más allá de que le digas textos bíblicos a las personas, el tema de la depresión a veces ya no está por ahí, ¿no? Incluso la Biblia misma nos muestra que Dios ha trabajado con personas en depresión no solamente diciéndoles qué tienen que hacer, a veces solamente acompañándolos, dejándoles descansar. Como en el caso de Elías, por ejemplo, solamente Dios estuvo ahí. No es que Dios le dio un mensaje de ánimo o le dijo, ya, ponte bien. Simplemente lo acompañó en su proceso. O sea, lo dejó vivir. Entonces, ahí también nosotros como pastores debemos comprender que hay ciertas formas también de trabajar la psicología. Y mira, para mí era muy chévere esto porque, bueno, al estudiar la psicología tienes herramientas como cómo llevar una historia clínica de las personas y todo esto. Y yo hacía consejería cristiana, pero de alguna forma ya tenía las historias de cada hermano que acudía para dar seguimiento. Cosa que a veces el pastor no hace porque no sabe cómo hacer, cómo dar un seguimiento y cómo seguir cada caso, ¿no? Entonces, sí, es más gratificante porque incluso sabes que estás ayudando. Sí. A veces en la consejería cristiana te quedas con ese mal sabor. Sí, le dije lo que dice la Biblia que al final el hermano ya sabe. Sí, sí. Pero no hay un poco más allá. Por ejemplo, yo trabajo bastante con la terapia cognitivo-conductual. Ok, ok, ok. Entonces, yo digo, lo que yo digo es, la consejería bíblica lo que hace es complementar lo cognitivo simplemente y darnos también pautas de no conductual en cosas que la gente tiene que hacer. Pero es ahí, como tú dices, el complemento de las dos cosas, cómo llevas las dos cosas. Eso es súper interesante porque la psicología, obviamente, nunca vas a encontrar la palabra psicología en la Biblia o este tipo de cosas, pero sí vas a encontrar altas referencias hacia la mente y el alma. De hecho, el salmista, en un salmón, no recuerdo exactamente en cuál, pero dice, escucharemos la voz de Dios si no nos volveremos a la locura. Hay una interesante conexión cristiana entre la cordura y el escuchar a Dios. O sea, el entender a Dios, el buscar a Dios, te lleva a ser cada día más cuerdo. Y esto es súper interesante porque, en todo caso, de hecho, hasta Pablo habla de alguno de los frutos del Espíritu Santo y uno de ellos es el sentido común. Y es que el sentido común es lo que menos usa la gente, por ejemplo, para elegir su pareja o en terapia de pareja. Cuando uno hace terapia de pareja, suele encontrar que lo que menos hay es sentido común, ¿verdad? Y esto no se hace solo desde la consejería bíblica. La Biblia te da el gran consejo que cobija la praxis, la forma en que el procedimiento te va a ayudar a estandarizar ciertas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, el joven debe ser disciplinado para aprender. Esto lo dicen varios proverbios. Ahora, ¿cómo se lo enseñamos a un adolescente rebelde en el colegio? Encontramos, entonces, que el problema es de atención, encontremos que el problema es de aprendizaje, el problema es psicomotor, y entendemos cómo vamos con el procedimiento. Entonces, la Biblia no erra en ese aspecto porque te da el consejo amplio, ¿no? El consejo que puedes adoptar y día a día ponerlo en práctica. La psicología, creo, te hace mucho más fácil el caminar si van juntas de la mano. Exacto, exacto. Sí, es lo que comentaba, por ejemplo, en la teoría cognitiva, muchos de los problemas son causados por pensamientos erróneos, pensamientos incorrectos. ¿Y qué hace la Biblia? Simplemente es orientarte cuál es el pensamiento que debe estar ahí, ¿no? Hay un aspecto, que pena te interrumpo, porque abordaste un tema muy interesante. Hay un aspecto que me gusta trabajar mucho, y es que hoy por hoy las personas, psicológicamente hablando, cuando estamos tratando, por ejemplo, de escapar de la realidad, ¿no? Sin meterme en otros temas, creo que nuestros comportamientos sobre la búsqueda actual del placer, del excesivo placer, es un escapismo. El anhelo por futuros utópicos es otro escapismo. Los escapismos en general conforman una manera en que el ser humano está tratando de escaparse de la realidad, ¿sí? La realidad ya no es lo suficientemente atractiva, necesitamos otra forma. Y me parece súper interesante porque escaparte de la realidad, o sea, escaparte de tus limitaciones, escaparte de lo que te toca vivir, de cómo eres, de la asignación biológica que tienes, de la asignación cognitiva que tienes, es supremamente nocivo y tóxico para ti. O sea, primero hay que aceptar exactamente cómo somos, y de allí empezamos a trabajar el resto de cuestiones, y de allí, por ejemplo, podemos usar cuestiones bíblicas y cristianas que pueden ayudarnos a entender por qué el hombre, si, por ejemplo, la búsqueda de placer que hay en los adolescentes respecto a la pornografía y aún hasta los adultos. ¿Por qué esto es malo? ¿Por qué sobreestimular el placer sexual a través de la pornografía? O sea, discúlpame si uso algunas palabras así, si no, me dices. No hay problema. Sobreestimular este aspecto al final te va a dañar. Y la Biblia nos enseña cómo, por ejemplo, si no controlamos las emociones y los impulsos, nos vamos a dañar. Por ejemplo, hay un proverbio en la Biblia que dice que el hombre que no controla sus emociones es como una ciudad sin muros. Y eso a mí me llama profundamente la atención. O sea, la Biblia te está enseñando no solamente a no sobreestimularte en el placer, sino que además te está enseñando a controlar tus emociones. Y eso lo entendemos como inteligencia emocional. Es muy interesante cómo la Biblia te da un cobijo para poder hacer la praxis. Ahora, es más difícil con el psicoanálisis, ¿sabes? O sea, hay términos que creo que puedes aplicar desde el psicoanálisis, por ejemplo, el inconsciente, algunas pulsiones que hay en el inconsciente, algunas situaciones del desarrollo desde la niñez que desarrolló Freud, y luego vienen a desarrollar sus discípulos. Pero no todo aplica, ¿no? No todo aplica, pero hay cosas muy pocas. O sea, creo que el psicoanálisis podría servir frente a algunos conceptos, no todos. Creo que es peligrosísimo tratar de unir psicoanálisis con cristianismo. Y de hecho, Lewis, C.S. Lewis, en un libro llamado Mero Cristianismo hace esta crítica. El problema que hay de tratar de integrar el psicoanálisis con el cristianismo. Sin embargo, creo que el resto de las formas de tratar, por ejemplo, con la logoterapia que viene con Víctor Frank, el humanismo real, el humanismo basado, obviamente, en racionalidad, creo que te puede ayudar mucho. La psicología sistémica claramente es importante. Desde el ángulo que lo veas, tú eres cognitivo-conductual. Yo también me siento un poquito también identificado con el cognitivo-conductual. Puede ser una herramienta muy eficaz para la consejería en las iglesias. Sí, sí, sí. Fíjate qué importante ahora que mencionas todo esto de la logoterapia. Yo también aplico la logoterapia bastante porque precisamente es lo que tú dices, ¿no? Yo siento que Víctor Frank, la logoterapia, hace mucho énfasis en lo espiritual, en el sentido de trascendencia. Pero es como que no llega al punto, ¿no? Es como que la Biblia tiene que llegar ahí para complementar lo que busca la logoterapia. Incluso he estado leyendo bastante últimamente de la psicología positiva, la ciencia del bienestar últimamente. También se habla mucho del área espiritual, de la trascendencia y todo esto, pero igual siempre te queda ese sabor de boca que falta algo. Pero uno como cristiano lo complementa porque sabes que ahí está la trascendencia, ahí está el sentido último de la vida. Porque en todo caso en la logoterapia lo que te lleva es a fabricarte tu sentido de vida. Así es. Pero es mucho mejor cuando en la fe cristiana tú entiendes que el sentido de la vida es objetivo, no es algo que tú te lo fabricas, sino que tienes en realidad, es real que tienes un sentido y un propósito en la vida, ¿no? Entonces es diferente. Esto es súper, súper interesante porque creo que, digamos que convergemos en muchos temas muy similares y que creo que al pastorado de hoy le serviría bastante capacitarse en algo de psicología. O sea, yo personalmente creo que el pastorado de hoy necesita tres cosas, tal vez algunas otras habrían, pero tres cosas básicas. Aprender no solo de teología, obviamente un pastor debe saber algo de teología, pero apologética creo que es una herramienta importante. Bioética que no es el tema de hoy, obviamente, pero bioética es también muy importante en algún momento. Y psicología, porque son tres herramientas que creo al pastor lo vuelven a poner en la vanguardia de la consejería de la atención humana hacia las personas que tienen. Porque es principal entender esto. Mira, Jesús no solamente daba consejos o daba parábolas, él también alimentaba a su gente. Él entendía las necesidades físicas que tenían las personas y las múltiples referencias respecto a cómo desde los Salmos hasta el Nuevo Testamento se habla del temor que tienen los escribientes, los profetas, por ejemplo, a ser abandonados a sí mismos, o sea, a ser abandonados a su propia mente, es tremenda. De hecho, el mismo David dice, examinó Dios mis caminos y mira a ver si alguno de ellos tiene una senda torcida. O sea, aún yo ni me conozco, yo mismo ni siquiera sé quién soy. Y eso implica que todos hagamos un trabajo real respecto a nuestros propios temores, nuestras vidas privadas. ¿Cómo poder tratar este tema? Por ejemplo, he encontrado muchos cristianos que tienen problemas con terrores nocturnos. Ahora, terrores nocturnos no es solamente tener pesadillas, sino que es un espectro, un trastorno del sueño que da precisamente en el momento de dormir en las noches. ¿Y cómo podemos solventar este tipo de cosas a partir de la psicología? La Biblia te dice cómo él te protege del terror nocturno. O sea, creo que hay muchos puntos de encuentro entre psicología y cristianismo que te van a llevar a una buena práctica. Ahora, la buena práctica no llega fácil. Creo que tú mismo lo has experimentado y tienes que dedicar tiempo, no solo al estudio, sino también a querer conocer a Dios. Si primero conoces a Dios, sabes lo que Dios quiere, ¿sí? ¿Qué es lo que Dios quiere de ti y qué es lo que Dios quiere de la forma en que piensas? Si nuestros pensamientos están moldeados solo por nosotros, en algún momento nos vamos a desviar. Y hoy por hoy la psicología, yo lo he dicho ya en otras ocasiones, tristemente es la profesión que más le ha dado campo a las ideologías de hoy, que tanto daño le están haciendo a las comunidades, ¿sí? Porque la psicología es un arma de doble filo, peligrosa si la usas mal y supremamente beneficiosa si la utilizas bien. O sea, puedes hacer tanto mal moral, ahí sí nos metemos en apologética, como tanto bien moral si quieres. Exacto, exacto. Es que precisamente el concepto idiosincrático del psicoterapeuta es aquel que me va a decir lo que tengo que hacer, ¿no? A veces la gente no entiende que el trabajo de uno es que la persona misma encuentre cuál es su camino, cuál es su salida, pero muchos van, dígame qué tengo que hacer. Y ahí el psicoterapeuta tiene un poder, como tú lo dices, que es en realidad una responsabilidad más que todo, ¿no? Un gran poder, una gran responsabilidad. Porque sí, puedes hacer un gran, como tú dices, un gran mal moral. Y de hecho, pasa, porque muchas personas tienen esta mala idea de la psicología porque se han encontrado con psicoterapeutas que no son cristianos, y es más, son ateos. Y en medio de la psicoterapia terminan criticando la fe del paciente o del cliente, entonces terminan haciendo mucho, mucho daño. Y por eso la mala impresión, y se piensa que todos los psicoterapeutas son de esa manera, ¿no? De allí que tengas que nuestro actuar sea lo más objetivo posible, ¿no? Porque, en efecto, si tienes un psicoterapeuta ateo y empiezas a hablar mal de la religión, te vas a sentir mal. De la misma manera que si eres ateo y tú psicoterapeuta es cristiano y te empieza a evangelizar en medio de la terapia. Ahora, no digo que el Espíritu Santo no te guía a eso, pero es algo que tiene que ser muy específico por parte de él, y yo creo que hay que estar preparados para otras situaciones. No digo que el Espíritu Santo no pueda hacerlo, solo que digo que no creo que lo quiera hacer siempre, que eso podría ser un gran problema. O el camino no es tan directo como para... Sí. Arrepiéntete y crea en el Evangelio. Sí, una terapia así sería muy rara, la verdad. No, pero de pronto sirve para despertar ciertas inquietudes. Sí, total. Siendo, como tú dices, muy sable y muy neutral en este tema. Creo que de alguna forma hemos respondido a algunas inquietudes. Nos preguntaban un poco de cómo decides cuando ir, en un caso de una posición demoníaca, por ejemplo, o sea, una probable posición demoníaca. Primero al psicólogo, después al psiquiatra, y al último al exorcista. ¿Qué harías tú en ese caso? Bueno, mira, hay un libro. Yo les aconsejo a los que te ven, y de pronto este libro disipa un poquito esta situación. El libro, lo estaba buscando aquí ahorita porque se me ha olvidado el nombre, se llama Una guía para el consejero sobre el cerebro y sus trastornos, de Edward Welch. Es un libro que tiene la portada verde, es un libro muy lindo, muy sencillo de leer, para cualquier persona que sea psicólogo y tenga esta dualidad sobre la psicología y el cristianismo. Y ahí él te enseña cómo descartar el caso o los diferentes casos para determinar cuándo hay una posición demoníaca, ¿no? Y creo yo que si me llegan al consultorio, mi deber profesional y ético es descartar, en todo caso, el motivo de consulta. El motivo de consulta puede ser una gran agresividad. Nadie dice que los demonios no tengan forma de hacerlo, obvio, creo que lo es. Pero yo tengo que descartar, por ejemplo, si este chico tiene problemas de aprendizaje, si este chico tiene problemas con el papá, el papá es una persona abusiva, no todos son demonios, ¿sí? Creo que yo he encontrado detrás de los casos de personas que consultan papás agresores, madres ausentes, tíos abusadores, abusos sexuales, como cuantos quieras, tristemente. He encontrado cosas de drogadicción, como por qué mi hijo está fumando marihuana o por qué mi hijo está consumiendo psicoactivos, pero tú vas y miras a la mamá y toma alcohol, entre otras cuestiones. Entonces, creo que lo primero que habría que descartar en un motivo de consulta psicológico es eso, un tema psicológico. Revisamos, por ejemplo, le pedimos una cita por medicina general, que lo valore un especialista. O sea, a veces, por ejemplo, los adolescentes, y esto suena chistoso, pero hay adolescentes que desarrollan rebeldía en el colegio para hacer una proyección, una forma defensiva de demostrarse ante el ambiente que son, de alguna manera, líderes o alfas de ciertos grupos. Y lo que he encontrado es que estos chicos tienen problemas en su desarrollo sexual. Y he encontrado que tienen problemas, por ejemplo, urinarios, que luego, por ejemplo, de una intervención médica y quirúrgica, mejoraron, ¿sí? Mejoraron, o sea, una intervención quirúrgica, para que todos entiendan, de quitar la obstrucción urinaria que había. Entonces, las infecciones bajaron, los niveles de ansiedad bajaron, y esto implica que el psicólogo necesita ser holístico, interdisciplinarios, necesita entender que sería buena una valoración médica, una valoración ocupacional, una valoración psiquiátrica, y vamos descartando todo. Y al final, creo que el psicólogo, que es un buen cristiano, tendrá el poder de discernimiento para entender que este chico lo que necesita es un seguimiento más espiritual que comportamental, que obviamente es una simbiosis, ¿no? Pero creo, en todo caso, por ética, que si te consultan desde la psicología, tienes que abordarlo primero psicológicamente. Y si obviamente es un creyente, pues acudir de pronto a un proceso más espiritual. Sí, yo estoy de acuerdo. Y yo creo que incluso en la iglesia, yo es algo que lo he enseñado en la iglesia, cuando hay un probable caso de posesión demoníaca, y tiene todos los síntomas, todas las muestras externas de una probable posesión demoníaca, yo también siempre he dicho que en mi caso, si eso me pasara, porque no me ha pasado, yo siempre digo me he perdido la acción en ese sentido, no me ha pasado, pero si eso me pasara, yo también optaría por primero descartar alguna causa psiquiátrica, por ejemplo, una esquizofrenia o algo por el estilo. Y bueno, si es que no se puede descartar eso, obviamente tendríamos que orar y actuar de cualquier forma, porque no dudo que sean cosas que puedan pasar. Pero habría que descartar también cualquier probable otra explicación a nivel cerebral, ¿no es cierto? Hay un libro que no recuerdo realmente, aquí lo acabo de googlear, pero no recuerdo que se llama así, y tiene que ver con la iglesia y el Asperger. Porque estamos tan acostumbrados a recibir a la congregación o a las personas que honestamente se acercan a acudir a una respuesta espiritual que no se nos olvida que actualmente hay una gama alta de personas con ciertas discapacidades o ciertos espectros conductuales y cognitivos que creo debemos entender. Por ejemplo, una persona con Asperger, ¿no? Es un tema genético, es un tema desde el nacimiento que viene a ahondar, pues claramente, un espectro como tal. Y este tipo de material creo que es muy bueno porque hay zonas en el mundo en donde a los pastores les ha tocado aprender, digamos, a malas, que el Asperger es parte de la vida genética del ser humano. Los chicos con Down, por ejemplo. ¿Qué hacemos con una persona con esquizofrenia, por ejemplo? ¿Dios puede sanarla? No estamos debatiendo eso, pero creo que debemos saber que hay un espectro que es posible en los seres humanos que descarta de facto a los demonios. Pero sí creo que está íntimamente relacionada con la naturaleza caída del ser humano, ¿no? Que entendemos que está relacionada con esto. Sin embargo, creo que debemos empezar a entender todos estos espectros. Mira, cada vez el espectro del Asperger en Latinoamérica aumenta. Hay más niños que están naciendo con estas situaciones. ¿Qué hacemos, por ejemplo, con los niños Down en la iglesia? ¿Los dejamos a un lado? ¿Los marginamos? Creo que eso no estaría correcto. Y manejar este tipo de situaciones me parece a mí es mucho... Es cristiano. O sea, hacerlo de la mejor manera debe ser cristiano. Y claramente un pastor debería consultar a un psicólogo para que lo asesore, para que lo ayude, para que lo oriente. Y creo que cuando los pastores y los líderes se enfrentan a estas realidades es cuando decimos y valoramos un poquito más el trabajo de los demás. Ahora, no solo los pastores. Creo que la comunidad en general debería consultar a un psicólogo como consulta a un médico. ¿Sí? Porque la salud mental, como te digo, es base. Si tu salud mental está mal, tu físico y tu vida física va a estar mal. Por lo tanto, yo creo que todos cristianos debería tener su psicólogo de cabecera o mínimo esforzarse para consultar cierto tiempo al psicólogo para poder descargar su vida. Esto mejora la vida en pareja, mejora la vida del adolescente, mejora muchos aspectos porque ya no te escucha solo el pastor, sino que te escucha una persona absolutamente ajena a tu credo, ajena a todo y te da conceptos, ¿no? Obviamente habría que buscar un buen psicólogo entre esos y Versaulo, por ejemplo. Sí, gracias a la propaganda. Sí, estaba pensando qué importante todo esto y pensando en eso, quiero ir cerrando un poco porque justo a las ocho tengo también una consulta, pero quiero quedarme con una pregunta que hizo Antonio Mata que me parece bien interesante. Dice, ¿se puede alcanzar el bienestar y la felicidad por medio de las psicoterapias no siendo cristiano, sin ser cristiano? Ok, creo que la búsqueda de la felicidad no debería ser una meta de hecho ni siquiera humana, ¿no? La meta como tal en todo caso desde una perspectiva más bien como de bienestar porque la felicidad es efímera, en todo caso es completamente efímera. Sí, la felicidad está solventada bajo sentimientos y emociones que son respuestas psicofisiológicas de corta duración. O sea, imagínate, tú puedes sentirte feliz porque hoy recibiste un libro nuevo y tu felicidad se disipa tan rápido se disipa tu emoción. Entonces, en todo caso, la psicología no te va a ayudar y no debería ayudarte a buscar ganar la felicidad. De allí el fracaso o tristemente el fracaso de colegas que se especializaron tanto en el coaching que la gente entendió que el estar constantemente motivados por la felicidad externa se iba a agotar en algún momento. Entonces, creo que la psicología debería buscar tu bienestar mental, tu bienestar integral más que la felicidad. Y a veces, el bienestar no implica necesariamente algo, tenerlo todo, tener el amor de tu vida, simplemente aceptándote a ti mismo de la manera adecuada, bajo los preceptos adecuados, llevando un ritmo de vida saludable, creo, te puede llevar a sentir un estado de bienestar que es mucho más valioso que el de felicidad. Eso lo creo yo, no quiero sonar como tétrico, pero, en todo caso, creo que ese sería el objetivo más de la psicología. Sí, es interesante porque este autor, Martíl Seliman, que es considerado como el padre de la psicología positiva, que por mucho tiempo se pensaba la psicología positiva como la psicología de la felicidad, tratar de estudiar científicamente la felicidad y todo esto. Él mismo, después de escribir su libro que era la auténtica felicidad, escribió otro libro que se llama Florecer, donde él mismo corrige y dice, no podemos hablar de felicidad como algo objetivo incluso, sino más bien de bienestar. Él dice, la psicología positiva debe ser la psicología del bienestar. Y pensando en la pregunta y lo que tú comentas, sí, se puede alcanzar el bienestar, porque a la final sentirse bien y estar bien y paz emocional y tener, eso se puede alcanzar. No necesitas ser cristiano para tener esto. Martín Seliman decía, por ejemplo, en este libro Florecer, decía, necesitamos cinco cosas, emociones positivas, por un lado, obviamente, relaciones positivas, decía él, necesitamos compromiso con la vida, logros, logros y necesitamos un sentido para hacer las cosas. Tenemos estas cinco cosas, él decía, en todas partes, por lo general se identifica como estar bien, tener bienestar. Y yo cuando tengo presidentes, estoy hablando con personas que son cristianas, les digo, pero la fe cristiana nos da estas cinco cosas, o sea, no necesitamos estar buscando, sino que ya tenemos emociones positivas, tenemos un sentido, tenemos propósito, logros, entonces, es como el completo bienestar, ¿no? Sí. Lo experimentamos más objetivamente que solamente una cierta sensación subjetiva que puede ser sin la fe cristiana. Sí, para cerrar, si me lo permites, quisiera como anclar esta pregunta respecto a la felicidad, respecto al cristianismo, y es que la psicología te puede ayudar a alcanzar bienestar, ¿verdad? Bienestar mental y bienestar físico, pero el cristianismo te dice que no hay forma en que tú como persona logres felicidad en la tierra, o sea, hay un ideal que siempre que llegas, siempre, siempre va a haber otro mayor, porque la felicidad no implica en lo que tú puedes hacer, sino en lo que implica la persona de Cristo, ¿sí? No eres, nosotros como cristianos no somos felices como Pablo lo indica, porque podemos ser algo, sino porque Cristo es, o sea, no depende de nosotros, sino por lo que Cristo representa, somos felices en medio del dolor, de allí que Pablo diga, estamos enfermos pero no batidos, bueno, déjame parafrasear, no recuerdo exactamente, podemos estar así, pero no así, lo que quiere decir Pablo es que dependemos directamente de Cristo, el autor y consumador de la fe, es él el que encarna la felicidad, no tú ni yo, o sea, tu pareja no te puede traer felicidad, te puede traer una felicidad efímera pero una felicidad constante, una felicidad que te lleva a tener paz, que sobrepasa todo entendimiento, es algo que me parece a mí implica una verdad cristiana muy profunda que en todo caso la psicología vislumbra de una manera u otra, así que creo que la felicidad en todo caso no está en una persona como nosotros sino en Cristo Jesús puntualmente. Excelente, excelente y qué mejor manera de terminar con esta reflexión, somos psicólogos pero sobre todo somos cristianos y estamos convencidos de lo que Jesús hace en nuestras vidas, lo que Jesús nos puede dar y lo que la fe cristiana nos da, o sea, eso no hay duda, nadie lo ha puesto en duda y por eso hacemos lo que hacemos, este canal es de teología, tú tienes tu espacio, de pronto quieres comentar un poco qué estás haciendo en YouTube, aquí en Instagram, estoy tomando forma, estoy digamos publicando día a día algunos mensajes, algunos cortos tweets de autores que leo y demás, hago algo apologética en YouTube, en Opinión y Pensamiento ustedes pueden ver ya una parte más amplia de la apologética, tengo un podcast llamado de este y otros mundos en Spotify que cuelgo todos los martes y que también encuentro en YouTube y actualmente estoy, voy a publicar mi tercer libro, el primero de hecho se llama Iceberg que es espiritualidad, depresión y suicidio precisamente, habla de esta sinergia entre psicología y cristianismo, algo de apologética, también escribí Fake Chaos que es cristianismo entre ideologías y relativismo y el que voy a estrenar en abril es Como Eros que es reflexiones cristianas para la comunidad geek, otaku y cultura popular, aquellos que nos gusta el anime, el cómic y las películas, encontrar a Jesús en medio de eso, así que bueno, eso es lo que estoy haciendo, si ustedes me ayudan y me siguen en esos espacios estaría altamente contento y una oración por mí de vez en cuando no estaría de más. Buenísimo. ¿Y los libros tal vez tienes en Kindle también o solo físicos? Solo físicos en este momento, en AutoresEditores.com los encuentran para que les llegue a todos los lugares en donde necesitan hacerlo, por ahora por ahora pues somos digamos estamos empezando digámoslo así en este ambiente, no es fácil, no es sencillo, pero lo pueden encontrar en AutoresEditores.com o en Tienda Iceberg en Instagram, pueden consultar nuestros libros y bueno, ahí vamos. Chévere, chévere. Chévere Joan, yo te agradezco por tu tiempo, gracias por por la invitación para hablar de estos temas y sí, también gracias a todos los hermanos que se conectaron, qué bueno que estuvieron compartiendo con nosotros y bueno, espero que no sea la última, Joan, ya estaremos hablando de otros temas más teológicos. Súper, aquí, cuando me inviten, aquí estoy con ustedes. Muchas gracias a ti por tu tiempo y por tu espacio. Buenísimo, gracias, gracias a todos, Dios les bendiga, estamos en contacto. Chao. Chao.